El tema de la corrupción y en general de las malas prácticas no es solamente de las empresas o solamente del gobierno del Estado, sino que todos sufrimos y tenemos las consecuencias sobre estas malas prácticas y por eso tenemos que entenderlo, por eso tenemos que comprenderlo y contribuir al cambio de paradigma que necesitan nuestros países, no solamente Panamá, sino toda la región. Y frente a eso, pues lo primero que hay que decir es que el tema de la transparencia no es que sea un tema de moda, sino que es un principio clave que impacta directamente entre la ética y la confianza en las prácticas comerciales. Y por esa transparencia, digamos, se comunica o se traslada a través de la... 12.17 del mediodía, nosotros vamos con nuestra primera entrevista de la tarde y desde el año pasado hasta ahora, bueno, retomamos con Judy Tunjano, directora de Vive Compliance Magazine, que nos acompaña en este primer programa miércoles de Compliance, abordados aquí en Menú Ejecutivo de Ancón. Judy, feliz año para ti y cómo has estado. Bienvenida. Pues muy bien, muchas gracias. Feliz año para ti también, para tu familia, para todos quienes nos escuchan y nos ven. Que sea un bendecido año con mucha salud, con mucha prosperidad, no solamente para nosotros, sino también para nuestros países, nuestras empresas, nuestra economía, que tanto lo necesitan. Bueno, y con eso último que mencionas de, para nuestras economías, que tanto lo necesitan, el escenario en Panamá, luego de todos los acontecimientos que ocurrieron el año pasado y las proyecciones, incluso con las posibilidades de la pérdida del grado de inversión, plantea algunas preocupaciones para el sector empresarial. Pero hablemos un poco de esas soluciones que podemos encontrar a través de buenas prácticas, que es lo que buscamos resaltar a través de este espacio de Compliance, para encontrar beneficio tanto para las empresas, por supuesto, también para aquellos que laboran en ellas y de esa forma poder motivar a dinamizar la economía de manera más óptima. Y el tema que nos presentaste hoy es hablar un poco acerca de ética empresarial y sobre todo la transparencia, ¿no? Hablemos un poco acerca de esto y por qué es importante. Sí, es un tema muy importante porque nos incumbe a todos, ¿no? Como ya lo hemos hablado, el tema de la corrupción y en general de las malas prácticas, no es solamente de las empresas o solamente del gobierno del Estado, sino que todos sufrimos y tenemos las consecuencias sobre estas malas prácticas y por eso tenemos que entenderlo, por eso tenemos que comprenderlo y contribuir al cambio de paradigma que necesitan nuestros países, no solamente Panamá, sino toda la región. Y frente a eso, pues, lo primero que hay que decir es que el tema de la transparencia no es que sea un tema de moda, sino que es un principio clave que impacta directamente entre la ética y la confianza en las prácticas comerciales. Y por esa transparencia, digamos, se comunica o se traslada a través de la ética empresarial que da impulso a la economía y que en definitiva esa ética empresarial, pues, es un pilar fundamental, ¿no?, que identifica, que da identidad y además que da propósito a la empresa, a las empresas en general, dentro de la sociedad, dentro del ámbito en el que están insertos, ¿no?, que somos todos nosotros. Y esta ética empresarial va más allá de las operaciones diarias, va más allá de las metas financieras, sino que esa ética empresarial debe ser un compromiso profundo de las distintas empresas con la integridad, con el respeto al medio ambiente, con el respeto a la comunidad y, en general, con el respeto a las interacciones comerciales cualquiera que sean, ¿no? Es solamente las empresas grandes, sino cualquier negocio de cualquier tamaño debe imprimir a su operación diaria esa ética empresarial. Y con ética empresarial no es solamente seguir las leyes, no es solamente cumplir las leyes, no es exclusivamente hacer este pedacito que le impone la norma que tiene que cumplir, sino que debe ir en las decisiones, en el corazón de las decisiones comerciales y de la cultura organizacional. Entonces, es adoptar principios y valores que guíen el actuar de las empresas, que guíen las acciones de las empresas en busca o en beneficio de todos, no solamente su beneficio financiero, del beneficio de sus stakeholders, de sus dueños, sino que vayan en beneficio de todos. Bueno, tú mencionabas que, más allá de un tema de moda, y más cuando ahora escuchamos muchísimo sobre las ESG, que tiene que ver mucho con el tema de la responsabilidad social-empresarial y cuál es el aporte, más allá de solamente el tema económico, hacia la sociedad, lo que le devuelve la empresa para contribuir y para poder, digamos, tener una imagen. Hablemos de la contraparte, ¿no?, del usuario, del mercado, del ciudadano, quien al final pareciera que está tomando mucho más conciencia de la importancia de que las empresas cuenten también con una imagen prístina. Ajá. Así es. Bueno, aquí involucra varios principios como la integridad, la responsabilidad, el respeto a las personas, ¿no?, la transparencia. ¿Cómo impacta? O sea, ¿cuáles son los beneficios que las empresas pueden tener abordando la ética empresarial? Pues, primero, la reputación, ¿no?, la reputación y la confianza del público, en este último tiempo y sobre todo después de la pandemia, las empresas han estado muy conscientes y en general todos estamos muy conscientes por este tema de las redes sociales, que la reputación es un activo, es el activo principal en este momento de las organizaciones y deben construirlo y deben mantenerlo y deben generar confianza para que tengan una buena reputación, ¿no? Y por ello, en el momento en que las empresas adoptan esta ética empresarial, pues van a tener reputación y confianza, una reputación que se, que como digo, que como he dicho, se convierte en un activo invaluable, un activo que hay varios, hay una frase muy famosa de Warren Buffett, que es un multimillonario que dice que él puede permitir de sus trabajadores o de sus directivos que pierdan dinero, incluso mucho dinero, pero que no pierdan reputación, ¿no?, que no pierdan esa confianza que le genera el público porque se puede perder en muy poco tiempo, pero recuperarla es muy difícil. También tiene que ver con el respeto a las personas, ¿no?, la lealtad a los empleados, la lealtad a la comunidad, la lealtad a sus stakeholders, la lealtad en general a todos quienes, de cierta manera, pues cumplen una función en esa empresa, a los proveedores, por ejemplo, esto también es muy importante, porque normalmente hay muchas empresas que dicen, bueno, yo le pago a tiempo a mis trabajadores y le pago el 15 y el 30, digamos, le pago lo que es de ley, pero ya a los proveedores, ¿cuánto tiempo se demoran en pagar una factura a sus proveedores? Eso también es ética empresarial, ¿no?, no jugar con los compromisos, con los pagos de los demás. También la sostenibilidad, ¿no?, el impacto que generan las empresas en el medio ambiente, ahora que tanto estamos hablando del cambio climático y que lo estamos sintiendo realmente en este momento de manera fuerte, pues también es la sostenibilidad del negocio a largo plazo y es el impacto que genera en el medio ambiente, porque por más de que hay muchas empresas que uno les hace, les trata de sensibilizar respecto a este tema y dicen, no, pero si es que yo no riego agua, no genero vertederos, yo cumplo mis leyes, todos tenemos una huella, incluso cada persona también debe hacerse responsable de la sostenibilidad, ¿no?, del cuidado del medio ambiente. Entonces, es como construir, digamos, cimientos sólidos que le permitan a las empresas adaptarse, prosperar en entornos cambiantes y acoplarse a lo que hoy tenemos como el cambio climático, ¿no? Por supuesto, y este tema, pues, agarra muchísima fuerza, el tema ambiental creo que es uno de los que mayor peso tiene cuando hablamos de ética empresarial o de las mismas ESG, y incluso confirmado con todo lo que ha pasado en Panamá y esa conciencia ambiental que se ha despertado. Pero por último, y bueno, la pregunta va a quedar muy amplia quizás para el tiempo que nos queda, pero el año pasado hubo una noticia sumamente importante y fue la salida de Gafi de Panamá. ¿Cuánto peso tiene el tener, digamos, transparencia, el tener, digamos, procesos, procedimientos que aseguren que los procesos, para que la redundancia, son óptimos y son éticos? Sí, mira, la salida de Gafi, que la celebramos muy poco realmente por todas las manifestaciones y toda la disrupción social que hubo, sí es muy importante, pero lo difícil es mantenerse, ¿no? Porque el Gafi sigue haciendo las revisiones y ya ha anunciado que en la quinta ronda de evaluaciones mutuas va a concentrarse exclusivamente en resultados, ya no en normativas, sino en cómo se han aplicado esas normas, esas leyes, esas regulaciones, y cuáles son los resultados que los distintos países han obtenido en la aplicación de esas normas. Y, por supuesto, que uno de los aspectos importantes no son solamente las investigaciones sobre narcotráfico, que es lo que el Gafi muchas veces critica a los países, es porque las investigaciones que presentan de blanqueo de capitales siempre es de narcotráfico, de delitos contra el medio ambiente, delitos que si bien son precedentes del blanqueo de capitales, no se presentan muchas condenas respecto de los delitos de la corrupción, los delitos de soborno, de las prácticas desleales, de todos los delitos contra la administración pública, que son los que, en definitiva, tiene este tipo de componente de la transparencia, de la ética, de la gestión empresarial, desde el gobierno, ¿no? Desde el ámbito gubernamental. Entonces, por supuesto que sí tiene que ver, seguramente Gafi va a revisar todas las investigaciones que se están dando, que entre otras cosas, Panamá ha recibido también felicitaciones por todas las investigaciones que se están haciendo y que están marcando un hito importante, porque se han investigado y condenado expresidentes, y eso realmente es algo que genera notoriedad y que genera importancia, porque antes no se había visto. El hecho de que se empiecen a dar las investigaciones, que se empiecen a dar condenas, por más de que se presenten ciertos recursos para dilatar o posponer las condenas o las sanciones, esto da una muy buena calificación al sistema judicial panameño y, en definitiva, pues esperamos que se mantenga para que cuando vuelva Gafi a hacer nuevamente la visita y hacer la revisión, pues se tengan resultados sobresalientes y se mantenga fuera de la lista gris. Bueno, creo que tenemos muchísimo por conversar, perdón, Judy, para el resto del 2024 y esto, pues, es parte de ese abre bocas para lo que podemos hablar en este año, incluso tomando en cuenta que para Panamá estamos en un año de mucha incertidumbre por ser año electoral y esto, de algún modo, influye también en las reglas del juego, tanto en el ámbito empresarial como político. Sabemos que hay una correlación bastante importante que podemos seguir dilucidando para las próximas semanas. Así que lo dejamos hasta aquí de momento y, si te parece, la próxima semana venimos con otro tema. Seguimos, sí, muchas gracias. Un cordial saludo para todos quienes nos escuchan y nos ven. Así es, gracias a la licenciada Judith Ojano, directora de Vive Compliance Magazine. Vamos a continuar, pues, por supuesto, las siguientes semanas abordando estos temas interesantes como ya lo hemos mencionado. Esto es Menú Ejecutivo de Ancón. No se vayan, nos vamos a un cambio comercial y las internacionales a la vuelta. Pues, seguimos con más informaciones aquí en Radio Ancón. Un poco más de nuestro Menú Ejecutivo de Ancón. Les recuerdo que está en sintonía de la 92.1 FM para Panamá, Bocas, El Toro y Chiriquí. Aquí estamos también a través de la 92.3 en Provincias Centrales, en 2.7 en Colón, 100.3 en Darien, por supuesto, Radio Ancón.com, donde puede vernos y escucharnos totalmente en vivo. Pasamos con más noticias. La Organización Mundial de la Salud, OMS, alertó sobre un alarmante aumento del 42% en las hospitalizaciones a nivel global debido al COVID-19 durante el mes pasado. Esta inquietante cifra es acompañada de un aumento del 68% en los ingresos en unidades de cuidados intensivos, a lo que ha llamado la atención para adoptar medidas preventivas con urgencia. El director general de la OMS, Tredos Adhanom, advirtió que aunque la enfermedad ya no se considera una emergencia internacional, sigue propagándose y cobrando vidas. Este incremento en las hospitalizaciones y en los ingresos en unidades de cuidados intensivos ha sido atribuido en parte a las reuniones y encuentros sociales durante el periodo vacacional, así como la propagación de la variante JN.1, que ahora es la cepa más comúnmente identificada. Tredos destacó que en diciembre se dejó un saldo trágico de casi 10.000 muertes relacionadas con este virus y ha subrayado que aunque esta cifra está por debajo de los picos de la pandemia, representan un número inaceptable de muertes y que son evitables. El llamado de la OMS no se limita únicamente a países que actualmente reportan datos, ya que se estima que la cantidad de casos podría ser considerablemente mayor. La organización insta a más países a secuenciar muestras del virus para monitorear posibles cambios en su estructura. Además, reiteró la importancia de que los gobiernos continúen facilitando el acceso a pruebas, tratamientos y vacunas, mientras instan a los ciudadanos, especialmente aquellos en grupos de riesgo, a vacunarse y mantener medidas como el uso de mascarillas y entornos necesarios para garantizar una adecuada ventilación en espacios cerrados. En Panamá, el ministro Luis Francisco Sucre ha afirmado que el reciente aumento de casos de COVID-19 no va a impactar las actividades cotidianas, aunque ha instado a la población a tomar precauciones. Se ha recomendado el uso de mascarillas, especialmente para personas con cuadros respiratorios, con el fin de proteger a grupos vulnerables, como adultos mayores, menores y aquellos con enfermedades crónicas. Y aunque no es obligatorio su uso por el momento, el Ministerio de Salud permanece en alerta ante la situación. Se han reportado un incremento de más de 2.000 casos de COVID-19 que han sido catalogados como síntomas comunes de temporada. Sin embargo, se mantiene la vigilancia en hospitales con 52 personas en sala regular, 5 en cuidados intensivos, también con 9 fallecidos lastimosamente. El ministro Sucre destacó que la mayoría de los fallecidos no tenían el esquema de vacunación completo y sufrían de enfermedades crónicas y se ha reiterado la disponibilidad de tratamientos y vacunas en los centros de salud del Ministerio de Salud. Además, la expectativa a la llegada de nuevas dosis de vacunas Pfizer se espera y que vendrán acompañadas de una campaña publicitaria intensiva. Además, también se ha comunicado y se ha anunciado la preparación de una cotización en línea por parte de la Autoridad de ASEO para el manejo temporal del vertedero de Cerro Patacón con una situación que se ha vuelto compleja en los últimos tiempos. Bueno, y tenemos una noticia de último momento que está por confirmar y que lastimosamente nos toca anunciarla y es que nos informan del lamentable fallecimiento de la colega y periodista Delfia Cortés, a quien extendemos a sus familiares y allegados nuestras más profundas condolencias. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hay que decir que en una operación coordinada por los carabineros italianos bajo la dirección de Europol con la colaboración de diversas fuerzas policiales, han culminado la incautación de contenedores de madera procedentes de Meimar y Brasil por un valor estimado de decenas de miles de euros bajo el nombre Madeira de Ley. Esta operación conjunta involucró a cuerpos policiales forestales de múltiples países, incluyendo España, Brasil, Costa Rica y Panamá, con el objetivo de combatir la tala ilegal, el contrabando, el fraude, documental y otras actividades delictivas asociadas. Con un total de 226 controles realizados en conjunto, las autoridades lograron confiscar los contenedores de madera, destacando la importancia de estas acciones para combatir el agotamiento de los recursos naturales en los países de origen. El comercio ilegal de madera no solo tiene un impacto directo en la deforestación, sino que también contribuyen al cambio climático, siendo una industria que genera ganancias significativas para el crimen organizado. El comunicado emitido por los carabineros subraya la magnitud del problema, señalando que el tráfico ilegal de madera es una actividad que mueve hasta 10.000 millones de euros anuales para el crimen organizado, solo por detrás del tráfico de drogas. 12.47, vamos a continuar, tenemos a nuestro siguiente invitado en el programa de hoy, que nos acompaña de la autoridad de aseo urbano y domiciliario en esta ocasión. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Radio Encon. Cuénteme un poco, porque ustedes están extendiendo el llamado a las personas para la moratoria que tienen para el pago del saldo pendiente. Sí, bueno, ante todo gracias por el espacio. Efectivamente, la moratoria termina el 17 de enero de este 2024, inició en julio del 2023. Sabemos que con el tema que hubo en los últimos meses en la situación del país, afectó un poco todo lo que era el tema de los pagos y ponerse al día, pero sí hacemos el llamado a la población de que se acerquen a nuestros centros de pago, tanto en el IDAN como en nuestras oficinas centrales que están aquí en Calidonia, que vamos a estar atendiendo a partir del lunes 15 hasta el miércoles 17, vamos a estar atendiendo hasta las 6 de la tarde para que se puedan poner al día o hacer sus arreglos de pago y que no caigan entonces en una falta. Arquitecto, coménteme algo, a este momento ¿cuánto asciende la morosidad? Yo sé que esa cifra, hemos dicho hasta la sociedad. En estos momentos la morosidad en el distrito capital asciende a 116 millones, esto se divide en 95.9 en el tema residencial y 20.1 en la cartera comercial. Te puedo también decir, por lo menos en el área residencial, la que más nos está costando el tema del cobro es en los corregimientos de Tucumén, Chorrillo, Pedregal, la 24 de diciembre, que en la mayoría de todos estos casos asciende a más de 6 millones por corregimiento. Y en el área comercial, definitivamente que los lugares, por su ubicación y por su actividad, serían Bellavista, Calidonia, Parque Leferro y Juan Díaz, en los cuales ronda entre 1.3 y 3 millones de dólares por corregimiento en el tema comercial. A ver, ¿cómo funciona el tema de la moratoria para aquellos que en este momento están escuchando y tienen algún saldo pendiente? A ver, estamos ofreciendo, hay una fórmula para la deuda comercial y una para la residencial, te explico. Para el cliente residencial estamos ofreciendo el 50% de ajuste a los adeudados, siempre y cuando ese otro 50% se cancele en su totalidad. Igual, en el área comercial estamos ofreciendo un 30% de descuento a la deuda, siempre y cuando el otro 70% se cancele de forma directa. Pero, como sabemos que esta no es, de repente, una opción para todo el mundo, también estamos ofreciendo un arreglo de pago, que es darle, en el caso de los clientes residenciales, un 10% de descuento a la deuda, siempre y cuando abonen el 20% del resto de los adeudados. Y para el cliente comercial, lo mismo, un 10% para la deuda, siempre y cuando el abono sea de 30% a lo adeudado. Ok, y eso va a estar entonces hasta el 17 de enero. 17 de enero del 2024, hasta las 6 de la tarde en nuestras oficinas centrales en Calidonia. ¿Personalmente en las oficinas centrales o se pueden acercar a otro punto? No, van a estar habilitados todas las agencias de pago dentro del IDAN, pero en el tema del lunes al 17, sí vamos a hacer un horario especial dentro de la autoridad, dentro de las oficinas centrales, para que la gente tenga opción hasta las 6 de la tarde. Por eso, del 15 al 17 de la próxima semana habrá un horario especial para las 6, pero en todo el resto de las agencias el horario normal se va a estar aceptando los pagos hasta las 4 que funcionan, para que la gente pueda ir a hacer su arreglo o se aprovechen de la moratoria que estamos en estos momentos ofreciendo. Bueno, importante entonces aprovechar este tiempo para poder ponerse a cuenta. Ustedes tienen una meta estimada, lo que esperan poder recoger con esta moratoria, porque estamos hablando de más de 100 millones de dólares en deuda. Sí, lo que teníamos, te soy muy sincero, calculado, la meta nuestra era un 10%, estamos hablando de prácticamente 10, 12 millones de dólares. Vamos a hacer, sí, vamos a hacer la lista de que con el tema de la afectación que hubo, con todos los disturbios en la ciudad y los problemas, no se pudo, estamos casi llegando a los 5 y estamos esperando por lo menos 2.5 más de aquí al 17%, porque sí está habiendo una muy buena participación de la gente, se están acercando a los centros de pagos, se están acercando a nuestras oficinas a hacer arreglos, a pagar, y eso es bueno, porque no solo es una oportunidad, sino que de no hacerlo, los clientes morosos que no hayan podido apersonarse a pagar o hacer un arreglo, sus expedientes van a ser enviados a los jugadores ejecutores para su debido proceso coactivo, y ya tú sabes que esto involucra secuestros de propiedades, de cuentas, automóviles, y eso es lo que queremos evitar, y por eso es que estamos tratando de hacer toda la difusión posible de esta moratoria para que la gente pueda tener esa oportunidad de acercarse y ponerse al día. Claro, arquitecto, de casualidad, se tiene un estimado de en promedio cuánto está debiendo alguna de estas personas que están moras. Bueno, no, eso sí, te estoy muy sincero, varía muchísimo. Hay casos, tanto comerciales como residenciales, que varía porque las condiciones no son las mismas, las tarifas, las tasas de acción no son las mismas, hay una, pero te puedo decir, los 116 millones, si lo calculas, por corregimiento es una cifra bastante alta para todo el tema de, solo el distrito capital. Bueno, es muchísimo, efectivamente, y por supuesto que, que ojalá las personas que están escuchando puedan aprovecharlo, una oportunidad, el llamado entonces de la autoridad es para que se acerquen y por lo menos aprovechen las opciones que están ofreciendo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo al arquitecto Jorge Prado, que nos acompañó en esta ocasión de la Autoridad de Acedo Urbano y Domiciliario, y usted lo sabe, aproveche para tratar de ponerse al día con el tema de la recolección de basura. O sea, es muy fácil exigir que se recolecte, pero al mismo tiempo se necesitan insumos, es una cuestión de lógica. Así que hasta una próxima ocasión, ojalá podamos conversar más adelante y ver cómo le fue en esta opción que le está dando a la ciudadanía. Claro que sí, a la orden y gracias a ustedes por el espacio. Claro que sí. Bueno, nosotros avanzamos con más, ya llegando sobre el final, mire, declaraciones que están en redes sociales del hijo de la colega Delfia Cortés, Víctor Castillo, pues relacionado con la lamentable noticia que nos ha sorprendido a todos este miércoles. ...avisarles y darle la información de que mi madre ha partido con el Señor y que es una noticia muy lamentable para todos los amigos y familia principalmente. Y estamos muy agradecidos y no hay manera de pagarles todo el amor y el apoyo que han estado enviándonos, principalmente por medio de oración y de otras maneras. Y no hay manera de pagarles todo lo que han hecho por nosotros y sabemos que el legado de mi madre va a perdurar eternamente y ahora que está con el Señor de mejor manera. Así que no quedan palabras para decirlo. Agradecemos todos a sus compañeros de noticias que son como familia, nunca los vio como amigos y principalmente como su único hijo, el abonso. Gracias también a todos los doctores que han dado todo su esfuerzo para poder hacer hasta lo imposible. De verdad que ha sido un proceso difícil en donde cientos de personas nos han llamado diariamente y realmente en este momento de tanta dificultad y de tanta tristeza es una gran gratitud hacia ustedes y hacia todo un pueblo que ha estado siempre con nosotros. De verdad que gracias y el Señor les bendiga. Bueno, declaraciones de familiares de la colega Adelfia Cortés, periodista, que por mucho tiempo estuvo cubriendo sobre todo en la provincia de Colón de forma independiente y también como corresponsal para medios nacionales. Nuevamente reiteramos nuestras condolencias a familiares y allegados. Bueno, tenemos que avanzar también porque hace poco la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral hizo el anuncio para el salario mínimo que va a regir en Panamá para los próximos dos años y se trata de un aumento de 4.5% para la pequeña y mediana empresa y del 6% para la gran empresa. Mientras tanto, se establece un aumento del 7% para empresas del sector bananero. La ministra Dori Zapata también dijo que se tomaron todas las variables económicas. Señaló que el salario mínimo promedio será de 636 dólares y un máximo de 1.015 para algunos sectores como técnicos aeronáuticos. En tanto, pues, la tasa más baja va a estar en 341 para las pequeñas y medianas empresas del sector agrícola y ganadero. Hay que recordar que esta comisión de salario mínimo se instaló el 30 de agosto del año pasado en la que durante cuatro meses estuvieron analizando los escenarios económicos para establecer la remuneración mínima. No obstante, en diciembre se realizó la última reunión cuando el Ministerio de Trabajo confirmó que no se había llegado a un consenso entre empleadores y trabajadores, por lo que el Ejecutivo procedió a establecer este salario mínimo que, recordamos, va a regir para tanto 2024 como 2025. Ya será en el próximo año, en cuanto se volverá a evaluar. Bueno, una de la tarde. Llegamos al final de este programa. Esperemos que ustedes sigan sintonía de Radio Ancon. De mi parte, Magdal Torres, agradeciendo su fiel sintonía, invitándoles a quedarse porque viene información deportiva. Dos horas con deportes de la mano de Miguel Ángel Cuadra y toda la maquinaria de la cancha. Yo soy Magdal Torres. Hasta mañana. Que pasen una excelente tarde. Sean bienvenidos a nuestro menú Ejecutivo de Ancon. Yo soy Magdal Torres, iniciando nuestra jornada informativa para hoy, 10 de enero de 2024, desde Ciudad de Panamá, en nuestros estudios centrales en Radio Ancon, en la calle 50, transmitiendo para Panamá y el mundo a través de RadioAncon.com y en todas nuestras frecuencias a nivel nacional. Estamos a través de la 92.1 FM aquí en Panamá, Bocas, el Toro y Chiriquí, así como en Panamá Oeste. Estamos también a través de la 92.3 FM en provincias centrales, 102.7 FM en Colón, 100.3 FM en Darién. Por supuesto que puede descargar nuestro app como Radio Ancon y puede mirar toda nuestra programación a través de Radio Ancon en nuestro canal de YouTube. Día bastante caluroso y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ha anunciado el pronóstico para hoy, previendo que habrá algunas lluvias dispersas en el oriente del país, específicamente en Darién y comarcas, también en el Golfo de Chiriquí. Durante el resto del territorio se esperan condiciones secas con cielos parcialmente despejados. Por la tarde se anticipa un cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados en Veraguas, Chiriquí, Darién, Panamá Oeste y algunos sectores en Colón. Las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 30 y 32 grados Celsius en el Caribe, mientras que para el Pacífico será entre 33 y 35 grados, mientras que las mínimas variarán entre los 16 y 25 grados Celsius. En áreas montañosas se esperan condiciones más frescas, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 41 grados Celsius, así que bastante caluroso se siente el día de hoy en Panamá. El IMPA también advirtió sobre el riesgo de la radiación ultravioleta muy alto a extremos, especialmente en las provincias centrales, con lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre. En cuanto a las condiciones marítimas, se mantienen favorables al aire en el Pacífico, pero se advierte sobre el corriente de resaca en marea baja. En el Caribe persisten condiciones de advertencia debido a mareas altas y oleajes con vientos significativos. Así se mantiene para hoy el tema con el clima en Panamá. Cambiando un poco el tema, el presidente Laurentino Cortizo ha dicho que se encuentra vigilante ante la actual crisis de violencia en Ecuador, ha asegurado que la embajada de Panamá en Quito brindará asistencia y protección necesaria a los panameños en ese país sudamericano. En tanto, el presidente Cortizo también expresó su preocupación por la situación interna de seguridad en Ecuador y anunció a través de sus redes sociales que se está monitoreando el estado de los ciudadanos panameños en la nación vecina para ofrecerles ayuda y resguardo en caso de requerirlo. Además, el mandatario panameño transmitió sus condolencias al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, mostrando solidaridad con el gobierno ecuatoriano ante los acontecimientos que han comprometido la estabilidad y el estado de derecho en esta nación hermana. El presidente Cortizo también reafirmó su compromiso de seguir de cerca la situación y ofrecer apoyo desde la embajada para garantizar la seguridad de ciudadanos panameños en este país del sur. Por otro lado, el Instituto de Acuaductos y Alcantarillados Nacionales anunció labores de lavado de sedimentadores en la potabilizadora Roberto Reina de Chitré en la provincia de Herrera, los cuales están programados para hoy hasta las 11 de la noche. Durante estas tareas se esperan que la potabilizadora opera 50% de su capacidad. Esto va a estar generando presión baja o incluso falta de suministro en algunas áreas como Chitré Centro, el Vigía, Miramar, el Acerrío, Jalisco, Llano Bonito y Monagrillo, así como en comunidades como el Rosario, Soberanía, Los Sauces y Boca de Parita. Por otro lado, el IDAN también informó que en la provincia de Colón se anticipan interrupciones en el suministro de agua para este jueves 11 de enero debido a trabajos de continuación en el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. Labores que se llevarán a cabo en horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde en calles específicas como 5 y 6 Avenida Callejón Martínez, así como en la Avenida Meléndez, así que si usted nos escucha desde Colón a tomar las medidas necesarias para no quedarse sin el vital líquido. Volvemos a Ciudad de Panamá porque la Alcaldía Municipal de la Alcaldía Panameña hizo un llamado a todos los conductores con calcomanías vehiculares pendientes del año 2023 para que acudan al Centro de Entrega y recojan sus distintivos prestes de atención porque hay actualmente un total de 359.213 calcomanías sin retirar correspondientes al año pasado y se ha subrayado la importancia de evitar sanciones por parte de las autoridades competentes. El Departamento de Entrega de Calcomanías también ha señalado que las entregas sin previa cita se estarán dando de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde y se destacó que las calcomanías de noviembre se esperan a mediados de enero, mientras que las de diciembre están en proceso de confección. Asimismo, se recordó a los conductores que las calcomanías no retiradas estarán disponibles solo durante 12 meses a partir del mes de emisión, resultando la necesidad de estar al día con el pago de impuestos de circulación y tener el revisado vigente para retirar el distintivo correspondiente. Además, se ofreció un servicio de entrega a domicilio por un costo adicional de 10 palboas, el cual puede solicitarse a través del sitio web del municipio y pagado a través del uso de tarjeta, visa o MasterCard. Otra noticia a la que estamos bastante pendientes es del anuncio que ha hecho el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que informó que este miércoles 10 de enero se revelará el nuevo salario mínimo que regirá en Panamá durante los próximos dos años. La misma ministra, Dori Zapata, será la encargada de hacer el anuncio al mediodía, así que estamos a la espera también de este anuncio, esto luego de semanas de análisis y discusiones entre representantes de trabajadores y empleadores. La ministra Zapata destacó la complejidad de la ley que contempla 53 tasas de salarios para 73 actividades distintas. Enfatizó que se han revisado detalladamente las propuestas presentadas por ambas partes con los trabajadores, proponiendo porcentajes del 30% y el 32% para grandes empresas y del 20% al 25% para la pequeña empresa. Mientras tanto, la empresa privada basó sus propuestas en la productividad y la generación de empleo, marcando así también un escenario de análisis exhaustivo para determinar cuál será este nuevo salario mínimo que regirá en Panamá, por supuesto, que apenas tengamos esa información, se las haremos llegar. En tanto, pues hay que decir también que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha tramitado por lo menos un total de 227.558 contratos de trabajo, esto en el periodo comprendido de enero a octubre del 2023, algo que ha representado un aumento del 13.9% si se compara con el mismo periodo del año anterior. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo y que han sido publicados por la Contraloría General de la República. Dentro de estas cifras, un total de 114.383 contratos fueron procesados en la sede central del Mitradel y otros 113.175 en sus sedes regionales. La mayoría de los contratos fueron de tiempo definido, registrándose en 56.511 en sede central y 55.710 en las regionales. Y pese a incrementos en la tramitación de contratos, expertos como el ingeniero René Quevedo, quien nos ha acompañado en reiteradas veces y quien es consultor laboral, ha advertido sobre la naturaleza de estos empleos. Ha señalado que la situación actual refleja una debilidad estructural. Destaca también que si bien la planilla estatal y los subsidios contribuyen a la creación de empleo formal, la inversión privada no está cumpliendo con ese rol, lo que puede derivar en una precarización laboral significativa, especialmente para los jóvenes, tema que está bastante correlacionado con el tema del aumento al salario y que vamos a estar analizando en los próximos días con los expertos. Por otra parte, hay que decir que la Superintendencia de Bancos de Panamá ha alertado sobre las posibles consecuencias de una pérdida en la calificación de riesgo del país. Y esto según un informe reciente que señala que esto podría aumentar drásticamente los costes de financiamiento bancario hasta en un 20%. Esto encarecería préstamos y redundaría también en la reducción de capacidad de pago de individuos y empresas. Además, también han previsto que se daría un impacto directo en el Centro Banquero Internacional, algo que afectaría los valores del Estado y las operaciones financieras. Un tema que ha estado en discusión durante bastante tiempo luego de la decisión de declarar inconstitucional el tema del contrato minero entre el Estado y la empresa Minera Panamá. Y en ese mismo sentido, el análisis de la Superintendencia de Bancos también ha mostrado que empleados vinculados a Minera Panamá mantienen préstamos por un total de 146 millones de dólares en el sistema bancario nacional. Y los bancos de mayor tamaño concentran el 72% de esta exposición con un total de 104.85 millones de dólares, lo que representa un riesgo potencial tanto para los empleados como para las entidades financieras involucradas, algo que requeriría encontrar estrategias cautelosas para mitigar cualquier impacto negativo, un escenario que para este 2024 se ve bastante complicado según algunos analistas. Y avanzamos con más porque con la cercanía de las elecciones del 5 de mayo, el cuerpo de delegados electorales se convierte en un pilar para garantizar el desarrollo drástico y democrático de las elecciones de manera transparente en Panamá. Con 33 años de existencia, esta figura adoptada en Costa Rica se ha consolidado como un bastión para fortalecer la democracia siendo liderada por Fausto Fernández durante los últimos 25 años, quien ha enfatizado la importancia de mantener la tranquilidad, la paz y el respeto durante el proceso electoral. Ha recordado también diversas pruebas enfrentadas en anteriores comicios y otros eventos como referéndums. El presidente de los delegados electorales hizo hincapié en la pasión de los panameños por procesos electorales y su compromiso constante para asegurar que las elecciones se desarrollen con un total respeto y orden. Actualmente está conformado por mil delegados. Aunque no cubren todos los centros de votación, tienen presencia en los más significativos. Además, también se destacó la incorporación de jóvenes al cuerpo, asegurando un relevo generacional que fortalecerá este importante papel en el país. Sin duda, un aspecto digno de admirar y de ese compromiso de cientos de panameños que han tomado la decisión de ser fiscalizadores del proceso electoral. Y cambiamos de tema porque los tres centros de acopio designados en la cinta costera, estacionamientos de la USMA y el Rommel Fernández van a seguir recibiendo arbolitos hasta hoy, 10 de enero. Así que si usted todavía guarda su arbolito en casa y vive en Ciudad de Panamá y quiere deshacerse de él de manera adecuada, pues presta atención porque el horario será hasta las 3 de la tarde, así que le quedan pocas horas para que pueda llevarlos. Esto lo ha informado la autoridad de aseo urbano y domiciliario. El director de operaciones de la AUD, Alexis Cárdenas, instó a la ciudadanía a llevar los arbolitos sin luces ni adornos para facilitar su procesamiento, obviamente, y evitando así riesgos de incendios y daños a los sistemas de recolección de residuos. Y estos arbolitos, una vez recolectados, serán triturados y sus residuos utilizados como abono en áreas como la cinta costera y la calzada de amador. Aquellos que no puedan llevar los arbolitos a los centros de acopio pueden solicitar la recolección llamando al 311 para que los equipos rodantes realicen la recolección dentro de la programación establecida. Y hablando precisamente de temas de recolección, nos trasladamos al distrito de Arreiján en la provincia de Panamá Oeste porque allí la morosidad en el servicio de recolección de basura ha alcanzado una cifra de 20 millones de dólares según informó Aseo Capital S.A., quien es el responsable de esta labor. Y aunque la deuda se sostiene en esta cantidad, la compañía ha resaltado que solo el 13% de los usuarios se encuentra en Mora y ha destacado que un 87% se mantiene al día con los pagos, con una base de 75 mil usuarios distribuidos en ocho corregimientos. La empresa ha dicho que ha mantenido la frecuencia y rutas establecidas tres veces por semana en un esfuerzo por mantener la recolección tanto diurna como nocturna. Una empresa que cuenta con 25 años de experiencia y más de 180 colaboradores ha enfatizado su enfoque de mantener la sostenibilidad con más de 69.219 kilómetros barridos y recolección de más de 609.481 toneladas. ¡Gracias!